Tengo información importante sobre qué hacer cuando hay una alerta de tornado. Primero diríjese a un refugio o esconderse en un baño que se encuentra en la parte central de la casa en el piso más bajo, de preferencia sin ventanas. Recuerde que las casas móviles no son seguras, así que tenga localizado de antemano un lugar donde refugiarse antes de una tormenta. Esta información fue patrocinada por Gallery of Furniture en Mattress Outlet, DealJuice Auto Sales y Supermercados Morelos.